Saludos, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó, directora del Programa de Artes Populares del Instituto de Cultura puertorriqueña. Aquí tengo hoy el honor de estar, primero que todo, con nuestro homenajeado, don Heraclio Cruz Figueroa, su familia, el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, y la representante que preside, además, la Comisión de Arte y Cultura, Deborah Soto. Hoy, formalmente, abrimos esta feria de artesanías y artes plásticas de las fiestas de la calle San Sebastián, con este merecido homenaje al maestro artesano Heraclio Cruz Figueroa. Y para continuar, el director ejecutivo va a leer la resolución en honor a don Heraclio. Muy buenas tardes a todas y todos, y espero que estén contentos en la mejor feria de artesanías de Puerto Rico, la feria de artesanías y artes plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y yo quiero primero un aplauso para todos nuestros artesanos y artistas que están en el cuartel Valle Aja. Vamos a vender todo, se los aseguro. Y qué mejor que honrar a quien honra se merece, a don Heraclio Cruz Figueroa, que por los últimos 60 años ha estado en Puerto Rico regalándonos sus artes, don Heraclio, maestro artesano por su aportación a la artesanía puertorriqueña en la celebración de la feria de artesanías y artes plásticas de la feria de las fiestas de la calle San Sebastián. La ley del Instituto de Cultura puertorriqueña, como organismo gubernamental responsable de establecer la política pública relacionada a artes y la cultura, y como parte de la encomienda de conservar, difundir, enriquecer y enaltecer los valores culturales del pueblo puertorriqueño. Y nuestra ley orgánica nos da la potestad de reconocer a aquellas personas creadoras que aportan al enriquecimiento cultural del país. Heraclio Cruz Figueroa es un maestro artesano, cuyo extraordinario trabajo en la fabricación de instrumentos musicales de cuerda, vasija, pilones y juguetes tradicionales le ha ganado a lo largo de su trayectoria artesanal importantes reconocimientos como el cartel de la Compañía de Fomento del 2000 y el premio de excelencia artesanal del Instituto de Cultura puertorriqueña en el año 2008. Nació en el barrio Mameya de Don Heraclio Cruz hacia Figueroa Rodríguez. Su juventud la pasó en su barrio donde siendo un adolescente se dedicó a trabajar junto a su padre como agricultor de café, frutos, siembras menores y cuidar de la finca familiar. Luego de encontrar el nupcia con Carmen Gloria Pérez Soto se perla a la Torrey y comienza a trabajar en la construcción. Hoy es el orgulloso padre de sus hijas, Maribel, Marbelia y Agüita. Habiendo crecido en el campo, el amor por los árboles y por ende la madera le ha acompañado a lo largo de su vida. Su incursión en el trabajo artesanal comenzó luego de ver a un amigo fabricando un cuatro y decidir retratarlo. Fue así como luego de buscar un trozo de madera creó su primer cuatro con hacha, machete y cuchillo en mano. Más adelante tuvo oportunidad de perfeccionar su técnica de la mano del maestro artesano Vicente Valentín. A lo largo de su vida, don Heraclio se ha dedicado por más de 50 años a ser luthier creando cuatros, tiples, guitarras y bordomúas con todas las maderas nobles del país, ganando un sinnúmero de premios en la fabricación de instrumentos. Y en los últimos 15 años se ha dedicado a la fabricación de pilones, vasijas, utilerías, trompos, ondas y yoyo, entre otros diseños en torno. Finalizo diciendo que el Instituto de Cultura puertorriqueña se honra en reconocer hoy, el 19 de enero del 2023, al maestro artesano Heraclio Cruz Figueroa por su extraordinaria contribución a las artes populares de Puerto Rico. Ese aplauso es suyo, maestro. La representante de Laura Soto, Presidenta de la Comisión de Cultura, tiene unas palabras adicionales que te estamos entregando, el afiche oficial de las fiestas de la calle San Sebastián y su feria de artesanía y artes populares del Instituto de Cultura puertorriqueña. Representante. Saludos, muy buenas tardes y de verdad que honra a quien honra, merece y le agradezco y felicito al Instituto de Cultura puertorriqueña por tomar a bien en reconocer a este hombre que no solamente estoy segura que muchos de los instrumentos que tocan estos músicos de Puerto Rico, sino también que ha dejado ese legado a las próximas generaciones. Así que, fuerte el aplauso y desde la Cámara de Representantes, la Comisión, la cual me honra en presidir la Comisión de Educación, Arte y Cultura, les desea muchas felicidades. Ahora sí la foto. Un aplauso más fuerte para don Eranio, por favor. La familia, ¿quiere decir algo? Buenas tardes a todos. Yo soy Aguilda, la hija de Heraclio, y estamos aquí, verdad, súper contentos y súper agradecidos con el Instituto y con todas las personas, verdad, que estuvieron a cargo de la elección de mi papá. Y de verdad que no hay palabras para agradecer y para darle las gracias, de verdad. Mil gracias. Gracias. Gracias por ver el video.